Esto es una producción de subterráneos.com.m Las fechas de Serpiente Tour, hoy 28 de octubre se inició aquí en la Mezcalería Cuyoacán Próxima fecha, 2 de noviembre, en el Festival de los Tamalistas En el Teatro Recesal en Xonaca Ah, y vamos a alternar con nuestros amigos, por homies, por The Comic Clan O sea que se va a poner bueno Es de ahí a la siguiente fecha, el 11 de noviembre, en el Nexus Acompañados de también otra gran banda, La Trola Banda Carnala, saludos a Carcará Saludos a Hikuri, también allá vamos a estar con nosotros Este es para el 25 de noviembre en Xonaca Acompañados de Hikuri y otra vez de Portico de Itlán Y vamos al Nexus Y con una banda bien chingona que se llama La Cruda El 2 de diciembre en el Cerdo Picante Para cerrar con Roche de Oro No los conoce ni su mamá, pero vamos a ir Pero están chicos Gracias